¡Suscríbete al canal! Hoy sí tocaba Minecraft a tope Así que eso chicos, espero que lo disfruten Vale, esta es la casita de mi novia Esta casa pues yo creo que no la voy a tocar ahora mismo Ahora mismo lo que voy a hacer es irme a la casita Irme a construir mi propia casita Mi novia no está hoy, así que... WTF, vale Yo me voy a ir a construir mi propia casita Y ahora un cofre Ganamos ¿Qué pasó? Tiene que realizar este parkour, dale click ahí Realizar este parkour y se llega un cofre Y en el cofre hay 10 diamantes Dale click ahí Ya Si realiza ese parkour Hágale pues, me cambio de... Te regalan 10 diamantes Me cambié, pues, ahora pues Volver al centro, vale, volver al centro Eso Tienes que saltar las... ¡No! Me rompí las piernas, WTF Yo solo contra ustedes tres y no hoy, parce Entonces metamos WTF WTF El oro no se pica con piedra Es cierto, tengo que picarlo con hierro, bro Sorry A ver, ¿dónde está? De nuevo para ir Vamos de acá Vera ¿Cómo verá, amor? Ah, bueno Me lo pasé, me lo pasé, me lo pasé Es rápido que me tengo que ir Ok Ok Vamos de nuevo Ya me lo pasé ¿Ya te lo pasaste? Qué rápido Ajá, ya conseguí ¡Biscochín! Ok ¿Te lo pasaste en serio? Estamos mandando a pagar WTF No te lo puedo creer Pero igual me lo reparto con ustedes Venga Igual Vale, vale, bro Espera, espera ¡Ah! Se cayó, vaya un neal ¡No! No puedo, WTF No, me mataron ¿Qué te revives? Voy a realizar el parkour Porque me interesan Me interesan esos 10 diamantazos La verdad Vale 20 diamantes gratis ¡Ah! Me interesan esos diamantes Para eso son los chicos y armaduras Vamos Pues por el parkour O sea, tiene que pasar el de la rica Sí Ajá ¡No! WTF Me estoy ca... No Y es que en realidad Y es que en realidad Pues fue más que todo por... Sí, sí, estoy en directo Y es que en realidad fue por... ¿Yona, quieres diamante? Te dijo vayas a tu casa WTF Comas y crash ¿Me vas a regalar tus diamantes? ¿O qué onda? ¡No puedo! WTF WTF A ver ¿Quién es este? Bye, bye Ok, crash Dame un segundito ¿Estás en mi casa? Ya voy para allá No te preocupes Me vas a regalar diamantes Y agradece un montonazo ¿Cómo está mi casa? ¡No! Dime, dime Bueno, te vamos a presentar nuestro bello local Puedes entrar, por favor ¡Ay! ¿Tienen un negocio? WTF ¡Oh! Tienen un bar Me interesa, me interesa un bar Aquí está la sección de tragos Sí, de vinos y de todo Ok, qué rico Acá está lo importante Entra, por favor Entra, entra A ver ¿Qué es lo que hay? Este es el baño Ven, ven, ven Ven, ven Ven, ven Ok, ok Diablos Ven, ven, ven Para acá ¿Cómo se llama tu local? ¿Cómo se llama tu local? ¿Cómo se llama tu local? Aquí está el baño Y la zona de fumadores La zona de fumadores Vale ¿Cómo se llama tu local? ¿Cómo se llama tu local? ¿Ya le pusiste un nombre? Jonathan Dime Aquí está la zona de fumadores ¿Cierto? La zona de fumadores Vale, vale Aquí está el baño Baño, ok Oh, nice Tenía para que si lo taparan Lo destaparan Pero alguien se lo robó Ok Vale, vale Ajá Me interesa Por aquí Ok Vamos a empezar por lo caro Esto es un hotel Que comienza por M Vale, ajá Bueno Por aquí Por aquí Ok ¿Qué hice? ¡Ay! Oh, nice Un spa Nintendo Switch Wow Quiero jugar a la Nintendo Switch No, no es un spa Un spa con Nintendo Switch Máquina Esta es la habitación De 70 mil La habitación de 70 mil Vale, con plasma enorme Esta no la viene Esta no la viene Vale, vale Aquí, aquí, aquí Aquí qué Espérate ¿Puedes entrar por favor? Oh Amor, ¿quieres venir? Esta es la de 20 mil Esta es la de 20 mil Con su tini Ah, vale, vale Continua, contina ¿No tienes una doble? Para mi novia y para mí Aquí tenemos una cama triple Y esta es la de 5 mil Esta es la de 5 mil Ah, pichos, no mames Vale, vale, vale Me interesa, me interesa Me interesa venir a esta spa Con mi novia, la verdad Bueno, pasajeros del bus Sí, te quería agarrar, puerco Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Lo besamos bien borrachos Los dos Pero esta montaña estaría súper bonita Oh, un caballito Un caballito ¿Esto es un caballito? ¿Tengo cuerda? ¿Tengo rienda? Sí, tengo una rienda A ver Un caballito Qué mono Venga, che, pa'cá Hola, caballito Tú vas a ser mío Y te vas a llamar Vale, ya hay un blandón Con lo cual no sé Qué nombre te voy a poner Pero de seguro Te voy a poner un nombre Y tú sí que vas a ser mío Venga pa'cá, papito Lindo Venga pa'cá, mi amor Eso Yo creo que esta montaña Vendría bien para iniciar mi casa Este lugar estaría de perlas A ver Vale, la casa La entrada prácticamente Será así Vale, vale Por aquí estaría la entrada Bueno, no tengo ni casa Ven a mis cabros Pinche crash Qué máquina Grande A ver, vamos a hacer esto Esto, esto Ok Yo creo que Este estaría bien El acceso Más El acceso Por ahora Creo que Estaría bien así Ok, 4 Ok, 3 Ok Ahí estaría No, 4 4 Oh, vale, vale 3 O 3 No más Yo creo que con 4 Vendría bien Para colocar las 2 en el medio Y que ese sea el acceso Y que ese sea el acceso Yo creo que estaría bien Ok 4 Y este bloque baja Vale Vale, 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 vale Relámpago es mí Ahora ven al lobby Grande Mateo Grande, grande Mateo Muchísimas gracias A ver Papara, para Una aquí Vale, vale Una aquí Una aquí Una aquí Papara, para Dice Super sub Chicos ¿Cómo bro? Te doy los bloques Y tú los vienes a comprar ¿Cómo así a comprar? Ah, los bloques de oro Vale, vale, vale Máquina Grande Fiera Tifón Pinche niño zombie Lárgate Come cabrón Come, come Me mataron Gata Vale, con lo cual Esto lo voy a romper Buenas Buenas Hola bro Hola Amigo Vengo acá para ofrecerle Este producto Mire Es un gamer ¿Qué es eso? Es mi PC ¡Oh! Una PC gamer La quiero La quiero para mi escritorio ¿Cuánto la vende? ¿Usted es el señor Que vende PC gamers? ¿Qué cuesta? La estoy regalando Porque sale mala ¡Oh! Quiero una Ah, pero sale mala Bueno Vale Gracias chico Vamos a guardarla Por aquí PC fuchi Fucsia 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 Máquinas ¿Qué coño es lo que suena? WTF ¿Qué está sonando? ¿Qué suena? ¿Coño? ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pasa en mi casa? WTF ¿Qué coño haces? ¡Ah! Es un estilo ¡Oh! ¡Qué mono! John Alant Está John Alant Apenas tiene muchísimo Por descubrir ¡Qué mono! Cuente de fuegos artificiales ¡Qué mono! ¡Oh! ¡Qué mono! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Es hermoso! Mi la culpa no era mía Ni donde estaba Ni como vestía Mi la culpa no era mía Ni donde estaba Ni como vestía Mi la culpa no era mía Ni donde estaba Ni como vestía El violador El violador Son los vagos Los jueces ¡Oh! WTF 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 Soy gilipollas ¡No funciona el waterdrop! ¡No! No construye No Soy gilipollas Eso y ya ¡Oh! ¡Qué bien! Diamantes ¿Qué dejo? ¿Qué dejo? A ver Vamos a dejar 31 Roca Vale, roca Chao Y diamantes ¡Grande! Encontré diamantes Chicos ¡Lol! ¡Qué bien! Ahora ya puedes hacer La encantación La culpa no era mía Ni donde estaba Ni como vestía Y la culpa no era mía, ni donde estaba, ni como decía El violador de las manos El violador de las manos Son los vagos Los jueces El Estado El presidente Y la culpa no era mía, ni donde estaba, ni como decía Y la culpa no era mía, ni donde estaba, ni como decía Y la culpa no era mía, ni donde estaba, ni como decía Y la culpa no era mía, ni donde estaba, ni como decía ¿Ustedes qué opinan cómo ha quedado la casa? Yo creo que me ha quedado súper bonita Vale, por acá, o sea, en la parte de aquí aquí irá un volado, yo creo que hay más abajo ha quedado bonita así como en bajada aquí va a ir un cuerpo de agua que baje hasta acá y acá va a haber un volado y acá va a ser la piscina y por acá va a ser la granjita, vale chicos creo que me gustó mucho la casa está muy bonita